libro de cielo volumen 35 capítulo 28 enero 10 de 1938 doctrina dada por jesús para su iglesia a través de su sierva luisa picarreta la primera predicación que hizo el pequeño rey jesús a los niños de egipto quieres oír cuál fue mi predicación yo les decía niñitos míos escúchenme yo os amo mucho y quiero haceros conocer vuestro origen miren el cielo allá arriba tienen un padre celestial que os ama mucho pero os ama tanto que no se contentó con aceros de padres del cielo de miraros de crearos un sol un mar una tierra florida para volveros felices sino que amando os con un amor exuberante quiso descender en vuestros corazones formar su morada en vuestros corazones formar su morada real en el fondo de vuestra alma haciéndose dulce prisionero de cada uno de ustedes pero para qué hacer eso para dar vida a vuestro latido respiro y movimiento y así que caminan ustedes y él camina en vuestros pasos se mueve en vuestras manitas habla en vuestra voz y mientras caminais os movéis etcétera como os ama mucho ahora os besa os estrecha os abraza y os lleva como en triunfo porque sois sus amados hijos cuantos besos y abrazos escondidos nos da este nuestro padre celestial y ustedes por estar desatentos no habéis hecho que vuestro beso encuentre al suyo vuestros abrazos a su paterno abrazo y él ha quedado con el dolor de que sus hijos no lo han ni besado ni abrazado ahora niñitos míos amados sabéis que quiere de ustedes este padre celestial quiere ser reconocido en ustedes que tiene su sede en el centro de vuestra alma y como él da todo no hay cosa que él nos dé quiere vuestro amor en todo lo que hacéis ámenlo que el amor no se aparte jamás de vuestros corazoncitos de vuestros labios de vuestras obras de todo y esto será el alimento delicioso que daréis a su paternidad él os ama mucho y quiere ser amado ninguno puede llegar a amaros como él os ama tan es verdad que tenéis también un padre terreno pero como es diferente del amor del padre celestial él no os sigue siempre no vigila vuestros pasos no duerme junto con ustedes no late en vuestro corazón y si os caéis ni siquiera lo sabe en cambio el padre celestial no os deja jamás si estáis por caer os da la mano para no dejaros caer si dormís os vigila y también si jugáis o hacéis impertinencias está con ustedes y conoce todo lo que hacéis por eso ámenlo mucho mucho y encendiéndome de más en amor les decía denme su palabra de que lo amareis siempre siempre digan junto conmigo os amamos Padre nuestro que estás en los cielos os amamos Padre nuestro que resides en nuestros corazones hija mía por estas palabras dichas a los niños quien se conmovía quien lloraba de alegría quien quedaba arrobado quien se estrechaba tan fuerte a mí que no quería dejar más yo les hacía sentir la vida palpitante de mi Padre celestial en sus corazoncitos y ellos gozaban por esto hacían fiesta porque tenían no ya un Padre lejano sino en su propio corazón y yo para fortalecerlos y para darles la fuerza de alejarse de mí les bendecía renovando sobre aquellos niños nuestra fuerza creadora invocando la potencia del Padre la sabiduría de mi Hijo y la virtud del Espíritu Santo le decía vayan y después regresen y así se alejaban pero volvían los siguientes días una muchedumbre de niños se ponía a espiar cuando debía salir y para ver qué cosa hacía yo en nuestra casita y cuando yo salía me aplaudían con sus manitas me hacían fiesta y gritaban tanto que mi mamá salía a la puerta para ver qué cosa sucedía y oh cómo quedaba admirada al ver a su pequeño hijo hablar con tanta gracia a aquellos niños tanto que sentía que se les estallaba el corazón por amor y veía en ellos las primicias de mi vida acá abajo porque de estos niños que me escuchaban ninguno se perdió el conocer que tenían un padre en sus corazones como fue una garantía fue una garantía y prenda de poder poseer la patria celestial para amar a aquel padre que ya estaba también en el cielo hija mía esta predicación que yo pequeño niño hacía a los niños en Egipto era el fundamento la sustancia de la creación del hombre contiene la doctrina más necesaria la santidad más alta hace surgir el amor a cada instante para amarse el creador y la criatura qué dolor al ver a tantas pequeñas vidas que no conocen la vida de un dios en sus almas crecen sin paternidad divina como si estuviesen solos en el mundo no sienten ni conocen cuántos son amados cómo pueden amarme por eso quitado el amor el corazón se endurece la vida se afea y pobre juventud se da en brazos de los más graves delitos esto es un dolor para tu Jesús y quiero que sea un dolor para ti a fin de que ruegues por tantos que enseñan que estoy en sus corazones que amo y quiero ser amado fíjate de los más y quiero